Hola mis amores, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Espero tengan un hermoso día. Por aquí los días están preciosos. Es verano y mayormente en verano están los días bien soleados, chicas. Por aquí quiero iniciar, mis amores, este vlog. Como ustedes saben, mi mami, mi hermano están acá de vacaciones y mis hermanas estuvieron grabando unos clips, la llevaron de paseo. Entonces quiero compartirlo, chicas, para que quede aquí de recuerdo esta visita de mi mamá acá a Canadá. Espero les guste y disfruten este pequeño clip que mis hermanas estuvieron grabando para este verano. Espero les guste y ahora sí, chicas, aquí doy inicio a este pequeño vlog. This is the Atabasca glacier in Alberta. It's a beautiful day. I brought my mom and a brother to visit the Atabasca glacier. Otro video en español. Mi mami y mi hermano están en el Atabasca, Glacial Atabasca, con la bandera canadiense. Jimmy, ¿quieres decir unas palabras ahí? Muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. Dice que quiere hacer raspadilla, dice que quiere jarabe nomás para poder hacer raspadilla. No sé qué payasada está diciendo mi mami, pero bueno, algo está diciendo ahí. It's beautiful. ¿Jimmy? ¿Beautiful? ¿Beautiful? ahí está mi madre tratando de filmar jimmy di hola madre y mi mamá pensaba que se la llevábamos a la playa del icefield y se ha venido con su maldito estoy visitando whistler el 27 de julio del 2022 mire qué maravilla algún día voy a esquiar aquí todavía no esquí estas hermosas montañas y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y justo mi hija pasa por aquí. Sale de trabajar, Kate. Y se va caminando. Miren cómo está. Precioso, precioso, chicas del día. Allá va mi hija. ¡Qué bonito en verano! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están por aquí? Son las 6 y 10 de la tarde. Recién estoy saliendo de trabajar. El día está precioso. Miren, mi esposo se ha ido a comprar helados porque le digo, quiero un heladito. Me ha provocado. Está bien bonito el día, chicas. No sé cuántos grados hay, pero está bien caliente. Miren, chicas. Mañana es Canada Day. Y me traje este programa. El 4 es el día de la independencia de Estados Unidos y acá, Canadá. El 4 es el día de la independencia de Estados Unidos y acá, Canadá. Y me traje este programa. Les cuento que así, así venga el verano, siempre, siempre permanece ahí nieve. Ven ahí en la puntita, nieve, nieve. Me gusta esto que tiene encimito. Hola, chicas. ¿Cómo están? Feliz fin de semana. Feliz viernes, chicas. Hoy se celebra el día de Canadá, chicas. Happy Canadaday a toda mi familia y amigos canadienses. Que disfruten este hermoso día. Me encanta Canadá, chicas. Y nos estamos yendo aquí. Yo ya estoy lista, chicas. Estamos yendo con mis nietos a la parada. Y por aquí si puedo, yo les comparto algo. Así me voy. Este es mi outfit. Me he puesto mi gorrito de Canadá. Este polito que ya tiene años que dice Canadá también. Y así me voy. Y si puedo, les grabo un poquito, chicas, de la parada. Voy a llevar a mis nietos. Así nomás. Hola, chicas. Por aquí ya nos estamos yendo a la parada. Hoy se celebra el día de Canadá y pues nos estamos yendo aquí con mis nietos a ver la parada. Por aquí les comparto algo. Por aquí va Noah también. Tenemos libre hoy los dos y nos vamos a sacarlos un ratito a visitar a su mamá, chicas. El día está hermoso. Estamos con 19 grados. No hay sol, pero de todas maneras está caliente. Y miren a Chase ahí con su sticker. Su tía Kay le ha estado poniendo. Primero no le gustaba. Quería que se lo saquen, pero ahorita ya se olvidó. Mira, Chase. Uy, mira. Ya van. Ya ven. Chicas, ya estamos por aquí. Ahí está Chase con su bandera. Chase, enseña tu banderita. Yeah. Ande Chase allá con el abuelo. Manda más. Este, alza la bandera. Mira Noah. Qué bonito el carro. Oh, yeah. Mira Noah. ¿Qué Noah? Noah. Ahí me voy a poner acá. Uy, el pato. Mira. Mira, las babas. Mira Chase. Allá las babas. Yeah. Chase, mira Chase. Los caramelos. Ahí está Chase recogiendo caramelo. Candy, Chase. Chase, más candy. More candy, Chase. ¿Quieres lo que eres? Así. Ahora tú. El de, el track. Gracias. Miren a Noah como mira ahí. ¿Qué bebé hermoso? ¿Qué? Happy Canada Day. Su abuelito. Chase, baby, si es grande. Oh, su granja. Mira. ¿Qué? Yeah. Boo. ¿Qué? life guide. ¿No? No? No. Un, no. Un, no. ¿Pтрap ama? Ha, 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 ha. platforms. por aquí nos hemos venido a caminar un repito nos vamos al food truck y por aquí nos estamos yendo a comer algo chicas, está cerquita, hemos dejado el carro para caminar un poco, le digo a mi esposo mira, esa estará abierta esa tiendita, no, no no, no está abierta a ver si están vendiendo ahí en la parte del fondo ya van a hacer juegos, Chase ven Chase, no Chase y ahí, ah, ahí es el food truck está bonito, felizmente que no está lloviendo miren estas dos bellezas aquí ¿qué? a Noah le gusta la maca ¿ya tiene sueño o qué? ¿ya tiene sueño? ¿tiene sueño? ¿eh? ¿tiene sueño? por acá está, miren por allá está Chase señor usted, ¿qué hace ahí? ensuciándome la refrigeradora ok madre, dedica algo por el día del día de Canadá estoy muy feliz viendo este bonito parque hay un sitio de gente y con mi rap exacto que ponga primero mi cafetería mal y aquí va a ver, están actuando van a ver, hay cantantes por el día de Canadá con bastantes tiendas por todos lados restaurantes y mi madre no ha traído nada de dinero para comprar para el restaurante hasta la gente baila aquí, por el día de Canadá son felices ahí está mi madre dicen que así se queda un año mi madre así que va a ver este ambiente todo lo que